Hola, soy Marc Calier en aprendideluthier.com y voy a intentar hacer una serie de vídeos en los que paso a paso iré montando una guitarra tipo S o tipo estrato en la que cojo un cuerpo que está digamos tipo relic, un poco machacado y hecho polvo, pero que es precioso en este rojo fiesta y escogeremos entre un par de mástiles que tenemos aquí y hardware que he seleccionado hardware bastante económico, pero no hardware hecho en China que da un montón de problemas, pero tampoco polvo de unicornios que muchas veces encontramos cuando estamos en el tema de montar guitarras. Así pues, vamos a empezar a hacer una serie de vídeos en los que contaremos con esto. En aprendizdeluthier.com iré publicando más información, detalles, escalas, herramientas y si tenéis comentarios os podéis dejar aquí abajo o en el blog. Hasta pronto.